Hoy en Farandu Music, todos los detalles de la detención de Tekashi, 6ix9ine. Las páginas de Farandu la mal informaron al público. Rauw Alejandro, al estilo de Noah del diario de una pasión. Terminaré nuestra casita, por si te da por volver. Karol G ha roto todas las expectativas que no el AA tenía. Sobre el sencillo de mi ex tenía razón. Te tenemos los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Y no te pierdas la nota del último minuto. Hola amigos, bienvenidos a Farandu Music. Gracias por acompañarnos. Recuerda tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones y suscribirte en nuestro canal de YouTube, Baúl 5G. Nuestro programa es auspiciado por Charlize Chin y el libro La Niña Gerald. Todos se preguntaban en esta semana por qué razón fue detenido Tekashi. Muchos medios mal informaron a los fanáticos diciendo que había sido por el tema de los golpes que recibió en algún momento en un gimnasio. Y esto no fue así, señores. Nosotros hemos preparado un informe detallado para ustedes. Esta semana arrestaron al rapero Sixnay en el condado de Palm Beach. El rapero Tekashi Sixnay, cuyo nombre real es Daniel Hernández, fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de Palm Beach el miércoles por la noche. Los registros de la cárcel muestran que Hernández, de 27 años, fue fichado justo después de las 9 de la noche por un cargo de no comparecencia. Fue liberado de la cárcel la madrugada del jueves con una fianza de 2.000 dólares. Local 10 News obtuvo una copia de una citación de tráfico que se emitió Hernández el 11 de junio después de que fue detenido por supuestamente conducir a 136 millas por hora en un Lamborghini en la autopista de viaje de Florida. Un agente de la patrulla de carreteras de Florida lo detuvo en los carriles hacia el norte en el marcador de la milla 86. Según el documento, el policía también lo citó por no tener prueba de seguro y operar un vehículo no registrado. Tekashi fue obligado a comparecer ante la corte debido a la excesiva velocidad de la citación. Sin embargo, supuestamente no asistió a su comparecencia, lo que llevó a un juez a emitir una orden de arresto. Con esto despejamos las dudas que muchos tenían sobre su arresto. Por otro lado, Yailin bromeó con este tema y publicó en sus redes sociales. ¿Ves lo que te pasa cuando no me haces caso? Con un fondo del tema de Jowell y Randy que dice Como vieron amigos, Tekashi fue arrestado por no respetar las leyes de tránsito. En este país, la ley se aplica para todos y es inmediata. Lo bueno es que después de este trago amargo, él pasó un momento agradable junto a Yailin en Disneyland. Y cambiando de tema, el tema más sonado de esta semana fue el sencillo de Raúl Alejandro que le dedicó a Rosalía. ¿Qué significa esta frase y qué nos revela Raúl Alejandro sobre el término de la relación con Rosalía? Él abre su corazón en este sencillo y nos cuenta muchas cosas que pasó junto a la cantante. Y lo mejor de todo es que deja la puerta abierta por si un día Rosalía quiere regresar. Vamos a ver la nota. El cantante puertorriqueño Raúl Alejandro ha estrenado una nueva canción llamada Hayami Hanna, en la que se despide de Rosalía, con quien rompió recientemente su relación de pareja tras casi tres años juntos. Hayami Hanna, el nombre de la canción de Raúl Alejandro, significa lo siguiente. Hayami viene del japonés y hace referencia a mujer de gran belleza, un tanto inusual. En tanto que Hanna se refiere a la palabra flor, Hayami Hanna vendría a ser algo así como flor de gran belleza singular. Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Dice la canción que dura más de cinco minutos y acumula casi tres millones de reproducciones en YouTube, en solo quince horas, otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar, te digo adiós, que te vaya genial. Indica la letra de su nuevo sencillo, en el que deja entrever el dolor y frustración por el final de la relación. Hemos discutido, me cuesta expresarme todas mis carencias, ya tú las sabes. Yo también tengo cosas que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Señala en otro verso que continúa lamentando que las parejas ya no duran. Duran poquito, quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos. Rauw Alejandro menciona también las presiones externas a las que las dos estrellas de la música han estado sometidas y las dificultades de una relación a distancia. Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar, pero ¿hasta qué punto? Añade, y se pone romántico al recordar sus momentos juntos. Estar en nuestro campito vale más que todo el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado no dan ganas de salir de la cama. También deja una puerta abierta para el reencuentro. Todo te di y lo volvería a hacer. Terminaré nuestra casita por si te da por volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer. ¿Cómo olvidar tus besos después del Nat aquel? Y terminaba con palabras laudatorias a Rosalía como artista. Sé que vas a ser la mejor artista. Es que otra como tú en verdad no creo que exista. Eres la portada más bella de todas las revistas. Yo sí lo sabría, aunque no tenga vista. Los rumores sobre la ruptura de la pareja comenzaron a circular a finales de julio. Y el propio artista urbano lo confirmó con un mensaje en sus redes sociales el 26 de julio, en el que ya negaba que la causa hubiera sido una infidelidad. Poco después, la propia Rosalía lanzó un mensaje en su perfil de Instagram, en el que pedía respeto hacia ambos y el difícil momento que estaban atravesando. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Decía a la vez que manifestaba su amor y admiración hacia Raúl Alejandro. Para Fueron de Music, Estefanía Yenaldín Sánchez. La parte en donde Raúl Alejandro dice, Terminaré nuestra casita, me trasladó a la película del diario de una pasión. Cuando Noa decide terminar la casa y luego tomarse una foto con el fondo de esta casa y le hace una publicidad en el periódico con el fin de que Ali vea esta fotografía y traerla de vuelta. Y pues lo logró. Vamos a ver si Raúl Alejandro, pues con esta historia de amor, también logra que Rosalía vuelva con él. Quién sabe en un futuro, si Raúl Alejandro termina esta casita, va a ser tal cual el diario de una pasión. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y cambiando de tema, les cuento que Karol G no se quedó callada. Si la gente pensó que durante todos estos meses ella no iba a responder con el tema, pues que Anuel AA le dedicó mejor que yo, pues no saben lo que se vino esta semana con Mi Ex Tenía Razón. Vamos a ver la siguiente nota. Karol G lanzó su nuevo álbum Mañana Será Bonito, Bichota Season, el cual cuenta con 10 temas del que se puede destacar Mi Ex Tenía Razón, una canción que ya tiene videoclip y hasta una especial dedicatoria que ha emocionado a sus fanáticos. A ritmo de Tex-Mex, Karol G lanzó su más reciente tema musical el jueves 10 de agosto, el cual lleva como nombre Mi Ex Tenía Razón, una canción que primero que nada se destaca por ser homenaje a la desaparecida cantante Selena Quintanilla, quien ha fungido como un modelo a seguir para la colombiana, que hoy triunfa en todos los aspectos de su vida. Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y he admirado toda mi vida, y con una dedicatoria especial a un artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram, con un polo o camiseta que lleva del nombre de Selena, al igual que una imagen suya, la guichota. Grabó el videoclip de esta nueva obra maestra, el cual fue algo sencillo a diferencia de otros materiales audiovisuales que ha lanzado al mercado con anterioridad. Y es que para esta oportunidad, todo el video se trata de ella y su banda interpretándola. Dejando de lado lo que se vio en las imágenes y enfocándonos en lo que dice la letra, podemos intuir que se trata de una dedicatoria muy directa para su ex Anuel AA, pero no solo para él, sino también para su novio actual Faye, con quien actualmente se encuentra muy feliz. Podemos darnos cuenta que la letra de Mi Ex Tenía Razón es una comparativa entre su antigua relación y la actual, dejando el pasado todo lo que sintió para expresar su alegría al estar con esta nueva persona. Es por ello que se considera que su nuevo hit es un duro golpe para el puertorriqueño y un detalle de amor para Faye. Para For And The Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Anuel AA le respondió de la manera más marquetera que se haya visto en años. Promocionó una película que está a punto de estrenarse en sus historias con el fondo del sencillo de Karol G, Mi Ex Tenía Razón, dando a entender que a él no le afecta en lo más mínimo pues esta letra de esta canción. Y Karol G pues sigue creciendo, sigue sumando sus visualizaciones en menos de 24 horas, llegó a los 5 millones de reproducciones. Así que pues señores, a ellos les sigue funcionando a pesar de estar separados, este tema de como se dice en reggaetón, tiraderas. Y pues ahora les tengo una recomendación. Charles Jean, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charles Jean. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Jean tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto feo. Charles Jean, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charles Jean, Charles Jean. Además de entrenarte en persona, Charles cuenta con un programa de entrenamiento online que está diseñado a la medida de cada persona por su peso y estatura. Tiene su propia dieta y lo mejor de todo es que durante el tiempo que dura el programa, él va a estar en constante comunicación con usted. Así que no dude en contactarlo mediante sus redes sociales. Y ahora sí, señores, nos vamos con los mejores TikTok de la semana. No, 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 pero escúchame, tú no puedes llegar así y golpear al pano y golpear al pano. Si yo me vuelvo loco, te puedo meter un cascazo, viste. Mete un cascazo y yo también. Vale, pues. No puedes salir sin tapabocas, hermano. No puedes salir sin tapabocas. Ajá, pero tú quieres, porque tú estás así dando cachetas, así ves. ¿Tú quieres una cacheta también? ¿Por qué? ¿Quieres una cacheta también? Pero ya baja. ¿Qué te pones aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes tú? Hay que usar tapabocas como es. ¿Pero qué tienes tú? No, 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 no. ¿Qué vas, colega? ¿Cómo estás vos? Mucho gusto. Habla el conductor Ferrer. Le veo la cara como larga, como huesado. ¿Para que, hermano, rebuscándolo? ¿Está la vaina quieta? Aquí la empresa me mandó aquí para esta estación. ¿Cuál estación, primo? Te explico una cosa. Esto es Rápido Ochoa, Interbarrial. O sea, en pocas palabras, tú lo que vas a venir a ir quitando las carreras a nosotros aquí. Aquí no te vamos a aceptar con ese viaje, mi hermano. Papi, no te pongas en esa. Estoy trabajando, ¿vale? Yo le voy a decir una cosa a usted, mi hermano. Este es Rápido Ochoa. Esto es para tus barcos, para la terminal, pero aquí no, papi. Esto es Rápido Ochoa. Papi, aquí la empresa de transporte me mandó para esta estación. O sea, ¿cuándo invadí? No, no. Papi, esto es un marcopolo, papi, con disponibilidad de 43 pasajeros. ¿Cuántos? Espera un momentico. Ey, compa, yo le voy a decir una vaina. ¿Sabes cuánto hemos hecho nosotros desde las 5 de la mañana aquí? No hemos hecho ni 30 mil pesos. Yo estoy en la lucha. A mí me mandaron para acá, yo tengo que responder. Todos tenemos derecho, pero si es una empresa reconocida, entonces, váyase para su terminal. Te partimos el building y p***o contigo. Mira, aquí va en 45. Primo, no, no. Puedo meter hasta 50 pasajeros aquí. Hermano, vean acá, vean. Vean, esto es loco, yo soy más pasivo. Y a que él ni se diga, vamos a ir a eso. Papi, si él es loca y tú eres pasivo, no es mi culpa. Compa, respete. ¿A la orden? Este es el tiquete de Rápido Ochoa. Sí, este va para el barrio El Socorro. Compa, ¿cómo así? Esto aquí es, no, 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 primo, tú me disculpas, pero esta vaina aquí no, ¿cómo así? Hermanito, venga, te puedes montar. Ey, te lleva ese pasajero y te vas de aquí ya. ¿Todo bien? Dime, hermano. ¿Permisito para vender la rosquita y los diabolines ahí? Claro, bienvenido, hermano, entre. Ah, diabolines, rosquita, diabolines, rosquita. Compa, ven, no hay monopolio aquí, mi hermano, si estamos trabajando. No, no, primo, no, no. Bueno, hermano. Para el pozón, mi padre. Barrio El Pozón. Listo, papi, a 145. Al fondo. Sí, diabolines, rosquita, diabolines. Al fondo, papi. Papi, ¿le prende el aire? El aire, primo. ¡Oh, ¿le aire? Les informa a los pasajeros que tenemos barra libre al fondo. ¿Cómo así? ¿Tienes comprando estiquete? Claro. Listo, hermano. ¿Dónde meto la maleta? Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es, compa? Vamos a tratar la serie de los. ¿Quieres poner esta vaina? Como de tu gana, mi hermano. Aquí tenemos derecho rebocando. En los asientos, espera que acabe el teléfono, oyeron. No jodas, taparon el baño. Bajen ese cule mojón que está allá, ¿ve? ¿Quién tapó el baño? El blanquito, el blanquito. Jodas, el cule mojón atrancado ahí, vale. Jabolines, rosquitas, jabolines, jabolines, rosquitas. Jabolines, rosquitas. ¿Qué está atrás? No puedo viajar con ese mojón ahí. ¿Y a mí qué? ¿Qué dice de cule mojón? ¿Acaso yo te ocupa que se digan que hago esos cules? Che, compadre. Joder, suave, padre. Listo, listo, primo. Listo. Papi, ¿cuál es la entrada y salida? Ya, ábrete de aquí, ya. Ya me voy. Papi, le prende la calefacción. Bueno, hay que cule frío aquí. Bájale, bájale al aire. Le bajo al aire. Por favor, los pasajeros pueden salir con la cédula en la mano. Vamos a tomar el video de la evidencia por si hay algún accidente para identificarlo. Me vayan con tu cule carro de onda mierda, hombre. Por favor, enfilita con la cédula en la boca. Listo, ya pueden entrar. Mañuel chofer, aquí se están vomitando uno. Claro, papi, ¿y le tenemos mareol? Mira esto, hasta la farmacia te trajiste también. Papi, rápido, choquita, cuenta con todos los servicios. El chofer, se pearon otra vez, vale. Por favor, dejen la peadera. Al peor lo voy a bajar. Bájate, bájate. Aquí no te vas a ir. Aquí no me vas a dañar mi carrera de punta de peo. Cule falta el respeto. Cule peadera, traes eso o me te apartes el baño. Entiendes, que cule mojón allá. Ya vete, hombre. Ya vete, vete, hombre. Papi, deja que salga el peo, vale. El peo está concentrado. Opa, cámbiame de asiento, vale. Que estos maneras aquí se están besando. Mierda, mamá. Bueno, y esta referencia. Bueno, ven acá adelante. Toma, compa. No, 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 ya va. Ven, se vea desde aquí. Papi. Salieron malas a todos. Déjate besándose aquí, vale. Rocky, Rocky, Diabolines, Rocky. Ahí, vale. Rocky, Rocky, Diabolines, Rocky. Papi, te voy a hablar, caro. Ya, ábrete de aquí. Ya. ¿Qué es eso, hermano? Vete con tus vainas para allá. Vale, si tú eres el que tiene que venirte a esta verga aquí. ¿Qué le vas a decirle a todo él? Tú no lo tienes parado aquí. Tú no lo tienes parado aquí. Ahora, el coño de la estación, ahora tú eres. Ahora tú eres el que me manda aquí. Rocky, Diabolines, Rocky, papi. ¿Qué es un Rocky, Diabolines? Papi, bájate, bájate, bájate. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, cuéntame. ¿Ya dejaste a tu novio en los masajes? ¿A qué hora me vienes a buscar, bebé? Te envío una nata de bojo. Un amigo, esa era una mujer. Te la vas y te vas a dejarla en la casa y te vas a ver así. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a hablar un poquito? Un poquito. Hoy te voy a hacer el procedimiento que toca, que es el CO2 otra vez. Si quieres, te vas y te canto. Ah, ¿me cambio de una vez? Sí, sí. Me pongo la batalla. Te pones tu batalla como suerte y te viene. Bueno, te vienes, amor. Bueno. Te espero aquí. No te demores. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, cuéntame. ¿Ya dejaste a tu novio en los masajes? ¿A qué hora me vienes a buscar, bebé? Avísame, ¿sí? Espérame allá en tu casa, que yo dejo a mi novio en su casa y apenas le haga los masajes aquí, te busco y te me pones así, toda bella, toda hermosa, para esta noche. Te quiero, ¿viste? Un besito. ¿Eso masajes se tardan mucho? O sea, práctico no. Bueno, estamos. Ay, estás parándolo. Qué bella, Vale. Si quieres, sal, Andy. No, esperas como Norica. Ah, ¿espero fuera? Sí, esperas fuera. Bueno, bueno. Yo te quería comentar de que hoy también vamos a iniciar los masajes moldeadores, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Me da pena decirte esto, pero... ¿Qué pasa? Andy como que tiene otra por ahí. Porque le llega un audio muy comprometedor. No sé. Pero, ¿qué viste? Le llega un audio de que no entiendo. De otra, Chávez. Mira, estoy hasta temblando. No, no te creas, eso es mentira. Yo escucho cada día afuera y estoy... Pero si yo te escucho ahorita, no, Chávez. Eso es mentira. Claro que sí, tú mandaste la nota de voz. Eso es mentira. Claro que no. Fue un amigo que me envió una nota de voz. ¿Un amigo? Esa era una mujer. Que eres parado de tu mano. Te la vas y te vas a dejarla en la casa y te vas a ver a la otra chama. Terminaste de irte una vez entonces. Discúlpeme, pero esto es una broma de cámara escondida. ¿Cómo que es una broma? Si yo te escuché conmigo. No, no, esto es una broma de cámara escondida. Los mejores TikTok los encuentras en cada programa de Far and Do Music. Recuerda tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido y también suscribirte en nuestro canal de YouTube Baúl 5G. Nos vemos la siguiente semana. Far and Do Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard. Far and Do Music es un video de la página web. Una nueva oportunidad Con entrenamiento personal Solo aquí lo encontrarás Charles D Contamos con personal training Absoluta privacidad Con atención de primera Solo aquí lo encontrarás Si el resultado es lo que buscas Para siempre forma estar Charles D Nota de último minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!